Buenos Días 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 Bueno Para ese nivel de adrenalina de poder ver que alguien le va a pegar mi niña tiene 6 y quiere practicarlo y soy yo el que todavía estoy, espérate, no porque no sea, sino que tengo miedo que ella le vaya a pegar bien duro a otras niñas, suele pasar, pero igual ya me dijo tranquila, ya va a practicar, ya ahora si va, estás con la experiencia de poder practicarlo. Entonces, obviamente, pasan circunstancias y situaciones que se vienen cambiando. Es más, desde la forma de practicarlo. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, yo vi la primera práctica de taekwondo, donde mi mamá me llevó, y eran dos sillas para el estiramiento. No sé si te acordás, esto es ochentero, no es tu época, esto es ochentero. Entonces, habían dos sillas, dos sillas de pupitre, te ponían a los lados, ¿viste? Y se iban jalando la silla. Y el profesor iba estirándote a los lados, pero... Oye, yo vi eso, yo no quería llegar a aprender, pero ni modo, hay que aprender. Pero eso ha cambiado, hasta las técnicas para aplicar en el taekwondo ha cambiado. Por favor, quitarnos todos esos mitos que pueden existir a los padres de familia. Bueno, eso que he explicado vos es algo de la vieja escuela. Los trajeron los coreanos, los coreanos entrenan así, son estas alturas. Entrenan así porque ellos, aparte de que su deporte, para ellos el taekwondo es lo máximo. Entonces, ellos quieren siempre ser los mejores en el deporte. Ahora hay otras técnicas. Yo lo he pasado, yo te digo a mí, yo comencé en el 2003 a practicar taekwondo. Ya había practicado judo y jiu-jitsu anterior. Y te digo, la metodología de la enseñanza ha venido evolucionando tanto que nosotros ya no practicamos. A veces lo hacemos porque tengo a él que es muy elástico y a veces es muy rigiosito y quiere los bancos esto y lo otro y lo ponemos. Pero ahora hay otras técnicas para hacer el mismo trabajo de elasticidad que ese que vos me contás, pero en otra forma. Todo es relativo. Todo viene a cambiar. Sí, todo viene a evolucionando. Y es por eso que eso se permite que ahora niños puedan practicarlo a temprana, que disfruten primero jugando y jugando, aprendiendo también. A partir de qué ya recibís. Comenzamos a trabajarlos a los cuatro. Hacemos una prueba, siempre les regalamos la clase para que el papá vea nuestro trabajo, que el niño sienta nuestro trabajo y si le gusta, pues se inscribe. Pero entonces lo que nosotros hacemos es que ahora ofertamos esa primera clase gratis para que el padre no tenga que gastar. No le dé miedo. No le dé miedo. El mío vea cómo es la cuestión con nosotros y ya cuando lo miran que le gusta, ahora sí. Vamos a una demostración entonces para que también se enamoren del taekwondo. Hoy van a hacer patadas, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? La explicación de una patada básica nuestra, cómo lo explicamos nosotros en la escuela, cómo debería ser. Porque, te explico, anteriormente, como veníamos hablando de la vieja escuela, existen las patadas bandal. Ahora, con tanta tecnología que tiene el deporte, tenés que meter cadera, darle con el empeine a cierta parte del pie. Para evitarla. Que antes no era. Antes vos le tirabas la patada y a donde le dabas, ahí le tenía que doler. Pero ahora tenés un protector electrónico que marca la potencia y eso va con una empeinera que también es electrónica. Y los dos tienen que ser... Estamos hablando de lo que va en la competencia. Exacto. Entonces, ahora les tenemos que enseñar a nuestros alumnos a meter cadera, muy bonito el pie estilizado, todo... Con una técnica de perfección. Sí, y perfeccionarlo, así como decís vos, perfeccionar, trabajarlo, trabajarlo. ¿Por qué? Porque cuando vos estás en competencia y querés patear, como me lo enseñaron a mí, o como lo viste vos en esa práctica, no marcas en el protector. Le estás dando en el punto grave a él, pero vos no estás ganando el punto. Le estás quebrando la costilla, como dicen, pero no estás marcando, porque el cosito, el peto no te está marcando. Ok. Ya, entonces, nosotros la técnica básica... Tirar la patada, eso lo vas a poner aquí. No, solo estirar. Entonces, esto es lo que explicamos nosotros, mira. Cadera adentro, tiene que hacer una línea completa, desde el pie hasta la parte de la columna, con la cabeza. ¿Por qué? Porque el sensor está acá, tiene que entrar directo... Y después se cae, después de haberlo agarrado, como tres minutos... Vamos, veamos ahora en acción. Entonces, cadera, bien adentro. ¿Ya? Ahí, ¿no? Pega. ¿Ves? Ahí. Si él no hace esto, estando con el protector y las empeineras en los pies, el protector no te marca. Ok. Entonces, tenés que tener muy buena técnica básica para... Entonces, nosotros trabajamos esto de principio, siempre. Eso es religión. Tenés que practicarlo a inicio de año, a final de año, porque con tanto deporte, con tanto combate, con tantos eventos, se deforma la técnica. Nosotros llamamos así, se deforma la técnica. Entonces, a fin del año ya no tiene una técnica básica de depurar. Y hay que volverlo a hacer, hay que repetirlo. Hay que repetirlo. Los coreanos te dicen que lo básico es lo que tienes que... Combate no importa, dicen ellos. Pero lo básico. Entonces, nosotros tratamos, como nosotros somos una escuela, digamoslo así, entre la antigua y lo deportivo, tratamos de mantener las dos cosas. Hacemos un equilibrio con ambas cosas para que los niños aprendan el deporte, pero también aprendan lo marcial, que es lo que nosotros como entrenadores es lo que queremos que ellos aprendan. Ok. Veamos entonces esta demostración ahorita que nos van a hacer. Y les comento que ahí está apareciendo en pantalla los números de la escuela de Taekwondo Songae, para que usted pueda perfectamente llamar y conocer mayor información de las clases. Además, en las redes sociales aparecen como escuelas de Taekwondo Songae, donde usted también puede ver todas las diferentes galerías de fotos, de las actividades que llevan a cabo, de las prácticas y de las clases que ellos ejercen. Ok. Nos queda un minutito, Gabriel, oíste, esta vez más rápido. Bien, ahora vamos a hacer una patada descendente, que esta tiene un valor de tres puntos en el combate. Se hace con la planta del pie, también la empeinera tiene un sensor en la planta, que eso es lo que marca, se da con todo. En la parte marcial, puede ser con el talón, puede ser con toda la planta. En la parte deportiva, el cosito tiene un sensor en la mera. En el medio, en la mera. Y ahí le tenés que, si le das con los dedos, no te va a marcar. Me lo aruñé. Ahora lo han cambiado, ahora es como que le tocaste con los dedos la cabeza y lo marco, aunque no le haya sido con el sensor. Pero generalmente es con el sensor en el campo. Esta puede ir a la cara, puede ir a la nariz, puede ir a los ojos, a la frente. Donde sea, ahí siempre van a valer tres puntos. Gabriel, ¿cómo aparecen? Bueno, yo les dije cómo aparecen en redes sociales. Los horarios, por favor, y la dirección. Estamos ubicados de los bomberos de Lima Montenegro, seis andenes al lago, una cuadra arriba. Los horarios tenemos por la mañana de nueve a diez y media. Por la tarde, a partir de las tres de la tarde, para niños menores de diez años. A las cuatro, para niños de doce a quince. Y a las seis de la tarde, para niños de quince a más. Y la próxima vez que nos acompañen, porque estos van para Costa Rica, Pura Vida, y también tienen un evento en marzo. Entonces, la próxima vez. Correcto, con una escuela, ahí no decimos el nombre porque Son Gae mejor. Sí, dale. Y ahí usted va a conocer mucho más. Entra en las redes sociales de la Escuela de Tecundo Son Gae. Gabriel, siempre un gusto, ¿viste? Un placer. Muchas gracias. Te salvaste y no hacer tanto ejercicio hoy. Nos vamos a la pausa y venimos con más invitados. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni.